Pero la criatura se da para conocer Que en toda forma compadre no la voy a defender En las treinta y dos días el hoy lo voy a favorecer A este pueblo tan bonito que mi Dios lo vio nacer Que mi Dios lo vio nacer este pueblo tan bonito Un saludo para todos los grandes y los chiquitos Pues alabra que este pueblo para mí es el favorito Reciba un gran saludo en el complejo huelerito El complejo de la sabaleta nos iba a cumplir saludos Yo soy Agustina Esteban ese llanero que es un loco Yo piense que un teca estaba pero lo vio jaulo Le rinde más a un corroco a ropa o con un menudo A ropa o con un peruco le rinde más a un corroco Ahorita en este momento pues yo me voy poco a poco Pero de todas maneras soy vacío yo que un día a poco A no me busque por las balas porque le voy por el moco Por el carajo y por el vasco no me llevan por las balas Yo me fuese la llanura echando machete y panas Yo si voy a saludar a esta gente que no es mala Yo soy Agustina Esteban ese de la compleja Ese de la compleja mala es de Agustina Esteban Pero de todas maneras estoy poniendo la ceba Voy a agarrar a esta lapa metiéndose acá en la cueva Porque Agustina esta noche igual ha nacido este eva Me fue a la cine de eva porque Agustina esta noche Si se pone de gracia yo ya me le pongo en el broche Yo soy un casarrileño que no me rinde broche Un coplero pa' usted mejor que no se trapoche Mejor a que no hagan la noche un coplero pa' usted De que usted es casar en todo el mundo se lo cree Yo también soy de esta tierra y aquí se lo digo a usted Yo no vengo y voy acá a lo que le hice en su merecer Yo te dicen su merecer yo no me vuelvo y acá Hasta ahorita las turistas yo los voy a saludar Yo conozco lo que me parece a lo que la gana Me da tengo sangre de Guajivo El cuate no tengo nada El cuate no tengo nada, tengo sangre de Guajivo Yo también tengo esa raza por eso a nadie le esquivo Cuando voy por la sabana a que me voy encogiendo el esquivo Mi caballo millonero me voy comiendo el camino Me voy cogiendo el camino al caballo sillonero Saludo a toda esta gente a esos que tienen sombrero A la mujer es bonita bastante que yo no quiero Y ya le dedica el canto y huele de sabanero El huele de sabanero claro le dedica el canto Yo no sé por qué esta gente en verdad los quiero tanto Y marcharme de Madrid mañana me van quebrando Pero vuelvo a regresar y me quedo en este manto Y me quedo en este manto porque voy a regresar La alcaldesa de este pueblo yo la voy a saludar La zona del río que hubiera cuando me miraron pescar Y en esa beca bonita alto pude cultivar Alto pude cultivar en esa dama bonita También saludo a esa dama porque es demasiado criotita Y saludo a toda esta gente en esta noche bonita Y que sigan parradiando con la guardiante y franquita Con la guardiante y franquita y que le iban parradiando Muchas gracias mi marido yo no te voy defraudando Unos pasajes bonitos yo sí me voy regalando Y que en el 2014 todos vayan triunfando Ahí está el abrazo